Este es el primer episodio del videoblog de Bob Spots. Estamos muy contentos de inaugurar esta nueva etapa. Y bueno, para poder dar inicio a este ciclo, invitamos a uno de los compositores mexicanos que yo más respeto, porque ha tenido muchas creaciones bastante interesantes que conectan muchísimo con diferentes ángulos de la historia del jazz. Uno de ellos es, bueno, él tiene muchos discos, ahorita nos contará cuántos, pero tiene uno en particular que realizó inspirado en el jazz minimalista. ¿Cómo pasó esto, Fausto? La primera impresión que tuve de ese jazz fue en una tienda en Istambul, que eso debe haber sido en el 2007, más o menos. Y estaba buscando discos de una disquera que me gusta mucho, que se llama ECM, que son alemanes, y que ya llevan muchos años. Grabaron ahí varios exponentes del jazz, como Jan Garbarek, Noruego, Kit Jarrett, Jack de Jonet, por mencionar algunos, ¿no? Sí, es una disquera bastante reconocida. El concierto de Cold Concert de Kit Jarrett es grabado por esa disquera. Entonces, esta tienda en Istambul tenía muchos discos de esa disquera, antes me puse a buscar. Y mientras todo este tiempo estaba sonando música, había una música de fondo. Y un amigo mío turco y yo al mismo tiempo, cuando llevábamos ya un rato escuchando esta música, que no le estábamos prestando toda la atención, pero estaba ahí de fondo y era bastante interesante, ¿no? Y de repente, si los dos al mismo tiempo nos volteamos a ver, ¿qué es esto? Está increíble. Entonces, esa fue la primera impresión. Me fui ahí a preguntar a las personas que estaban, los dueños, los que atendían la tienda, y me dijeron, no, pues es esto lo que está sonando, es Nick Barsch, un compositor sueco, ¿no? Y compré, creo que como tres discos de él ahí en ese momento, más muchas otras cosas de otro tipo de música, pero me cautivó mucho. Entonces, desde ese momento lo estaba escuchando yo, creo que diario durante mucho tiempo, no sé, todo el año, quizás hasta que hice este proyecto. Y en algún momento dije, pues voy a hacer como mi ejercicio yo, como desde donde yo hago las cosas con esta influencia y esta manera de cómo yo lo veía. Sin adentrarme tanto, hacía, ¿qué estaban haciendo? Sí, analizaba cada pieza y veía que, para empezar, repetían mucho ciertos patrones o motivos rítmicos o melódicos. Y ante todo sí era muy percutivo todo, o sea, como todos los instrumentos, a pesar de que estás tocando un clarinete bajo, hay mucho piano ahí en sus discos, también es percutivo, claro, ¿no? Pero todo estaba como hecho muy percutivo, o sea, todo era muy, muy percutivo, muy rítmico y minimal, porque cada quien hace muy pocas cosas, pero todos en conjunto se oye una complejidad ahí muy interesante. Es muy curioso porque investigando realmente no encuentras una definición de lo que es jazz minimalista, o sea, realmente nos podemos ir hacia atrás y pensar en lo que hicieron los papás Steve Ray, Philip Glass, ¿no? Pero aquí creo que justo lo que acabas de explicar podría dar una noción de qué es lo que está generando este tipo de música. Y bueno. Bueno, también, perdón, hay algo ahí que es importante porque ellos crearon esta onda que le llaman Soundgarden, que es como un, este, como si estuvieran haciendo esculturas, así describen ellos su música. Son esculturas sónicas que están súper sencillas, pero que no son tan fáciles de, este, ¿cómo se puede decir? Como no asimilar, sino de ver cómo están hechas, o sea, como de, o sea, se ve súper sencillo y realmente lo están haciendo muy sencillo, pero tienes que analizarla de una manera más profunda. Y lo que hace él es que mezcla el zen con el jazz, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿no? El jazz parecería, y lo es, bastante neurótico, ¿no? Claro. Realmente. Es como una contradicción. Sí, es una contradicción. Entonces ellos metieron el elemento zen al jazz. Es como, es algo contradictorio. ¿Y tú cómo explicarías módulos? Pues los módulos es mi manera de, como te decía, de interpretar esa situación. Y yo lo que hice fue meter numerología en cada, son siete piezas, que de entrada eso significa, o para mí es un rayo de creación, según la filosofía o las enseñanzas de George Ivanovich Gurdjieff. Y eso es, este, es la ley de siete, que es la octava. O sea, el do, re, mi, fa, sol, la, si. O en India, sare, gama, pad, ni. Sare, gama, pad, ni. Y este, y cada, cada módulo, le puse, a cada instrumento le ponía engranes. Siempre todo, cada módulo lo hice en una base de cuatro tiempos. O sea, del compás de cuatro cuartos que conocemos. Ok. Pero a cada instrumento le di ciclos más grandes. Unos están en doce, otros en once y medio, otros en siete, otros en nueve, dependiendo del módulo. Y es como si fueran engranes de diferentes tamaños. Los pones a funcionar simultáneamente. Uno tiene que dar diez vueltitas y el otro tiene que dar una vuelta enorme y se vuelven a encontrar en un uno y ahí se dispara un nuevo engrane, que es el clarinete o... Ok, qué interesante. Sí. Y de hecho, sí, la estructura musical es bastante, bastante interesante en este disco. Está, sí, y tiene mucho tiempo, en el sentido de que cada movimiento, si te das cuenta, tiene, duran mucho porque como hay unos engranes muy grandes y estos tienen que darle chance a que respire la música. como que no hay ninguna prisa y pues no hay nada improvisado, o sea, todo está escrito. Entonces, sí es un... O sea, fue un proyecto muy... pues muy atrevido de mi parte. Digo, o sea, en un sentido que tampoco es como que no sé que tanta gente realmente tenga esto en sus manos, ¿no? Pero para mí fue un experimento y una experiencia bien padre haberlo hecho. y es algo que hasta sirvió como cierto ejercicio para desarrollar la memoria, para mantener la tensión durante un año, perdón, una hora exacta de concierto porque es lo que dura el disco. Y era una hora de... Yo tocando la guitarra y percusiones y estaba un pianista, clarinete, bajo, batería, saxofón y tuba y trombón y algunas. Entonces era como... era un viaje el disco tocarlo así en vivo. Ahora, el mismo Nick Barch también tiene algunas piezas a las que llama Módulos. ¿Te inspiraste en algún... Sí, totalmente fue... O sea, sí es un tributo y lo menciono aquí, ¿no? O sea, este... Los Módulos es un proyecto de jazz minimal con rasgos orientales influenciado por el compositor suizo Nick Barch. O sea, sí le metí los módulos pero aquí de repente no dejo de meter cosas con humor, ¿no? Porque el Módulo 69 es el módulo que está hablando del 6, que es el número que está linkado directamente con el centro sexual o centro creativo. Pero pues yo de... pues como soy de repente pongo eso del 69, ¿no? Que es la... mexicano tenía que ser mexicano. Y luego el módulo 2 es este... puse un módulo que tiene que ver con el... con la parte intelectual, Y le puse Módulo de Información para la Cultura y las Artes. O sea, eso es un nombre así que yo me di chance. Y el módulo 18 se divide en dos que también es este... es el módulo emocional, con el centro emocional. No, ese me equivoqué. Es el intelectual este porque tiene el número 7. O sea, toda la música se hizo 4 contra 7. El primer módulo es 4 contra 6 o 9 porque es el múltiplo 3, 3, 3. Y luego en el de... módulo de Información para la Cultura y las Artes es 5 contra 4. Entonces siempre hay gente... músicos haciendo cosas este... en 5 y otros en 4, en otro 6 o 9 contra 4 y el otro 7 contra 4 y sus múltiplos. Increíble. Sí, es como una... Como arquitectura. O sea, si ves las partituras de estos es como de... ¡Órale! Es un libro. Y ahora, esto es solamente una parte del universo de lo que es todas tus composiciones porque realmente, bueno, nos acercamos a tu proyecto en general porque todo es muy rico, es muy interesante. Esta sería la parte del jazz minimalista pero también gran parte de lo que tú estás haciendo tiene mucho que ver con ese choque que platicamos en algún punto cuando se junta el jazz con el rock. Entonces quisiera que tú me hables de cómo eso impactó tu creatividad. Sí, estábamos platicando de eso. Eso se me hizo muy interesante lo que pasó históricamente cuando Jimi Hendrix y Miles Davis hicieron una amistad y en ese momento pues Miles era el exponente más famoso una vez que murió Coltrane pues Miles fue como... me atrevería a decir este tipo de cosas a lo mejor hay alguien que pueda reportar este tipo de información pero... Es que Miles duró por dictado siendo el... Sí, el dirigente, ¿no? Y sobre todo en esta época que fue cuando sacó el Beaches Brew y todos estos discos como que empezaron a ser más experimentales o se empezaron a ir hacia el dron que en vez de estar cambiando de armonía todo el tiempo se quedaban en una tónica que eso es como muy de India, ¿no? que también Coltrane en su momento estuvo metido en eso, ¿no? Y pues ya teníamos exponentes como John McLaughlin que ya estaba muy interesado con la música hindú pero tocaba jazz pero también se codeaba con Hendrix y bueno, tienes a Hendrix el exponente más importante de la música popular o del rock como lo conocíamos en esa época que era bastante psicodélico, ¿no? Imaginativo y pues la mezcla de esas dos cosas dan un resultado muy padre que se llama Fusion que conocemos a Weather Report y este Herbie Hancock hizo varias cosas así este Oregon Mahavishno Orchester entonces ahí tienes los elementos rock jazz así como dando nuevas posibilidades, ¿no? Y a mí me encanta porque sí soy bien rockero no soy tan jazzero o sea, todo mi fusion de repente Weather Report es como fusion de esas dos corrientes pero sobre todo la tónica es el jazz y le meten el rock y yo estoy al revés o sea, es fusion pero tengo el rock y le meto el elemento jazz muchas veces por los elementos que están en mi grupo los músicos o sea, como tal no que yo lo piense como en términos de jazz porque yo no me considero una persona jazzista soy jazzero me gusta pero no estoy equipado con ese tipo de lenguaje otra cosa que a mí me ha gustado mucho dentro de lo que he captado de tu material fue un arreglo que le hiciste a la primavera porteña de Astor Piazzola e hiciste la primavera de Feña y me llamó mucho la atención porque bueno, tal vez yo me viajé mucho y pensé en muchos círculos pero pienso a ver Piazzola tiene muchas cuestiones rítmicas que tomó de Bartók tiene muchas armonias de Stravinsky pero a su vez Bartók por ejemplo se basó mucho en la música de Europa del Este en la de los pequeños pueblos quizás no está directamente sobre el mismo camino pero se me hace muy interesante el círculo porque tú también estás muy ligado a diferentes culturas hay una tónica interesante que sacaste de la música de Europa del Este pero todo ese caminito se me hace súper interesante si quieres desarrollar un poco más esta idea sí está bien padre eso porque por un lado a mí me influenció mucho el rock progresivo porque en algún momento cuando ya empecé digamos mi recorrido ya con una relación consciente con la música pues estaba Hendrix Led Zeppelin todas estas bandas que son de alguna manera más convencionales en su momento fueron revolucionarias a todo lo que da pero después me encontré con Genesis y con Gentle Giant y King Crimson y este tipo de cosas del progresivo que pues para mí era más interesante porque de repente decía ok meten flautas meten un cello un violín este vibráfonos las voces las voces las usan diferentes o sea todo se me hacía mucho más interesante los músicos tocaban más de un instrumento eso para mí en esa época era como como pueden tocar más de un instrumento si yo apenas puedo y este y aún así lo haces tocas muchos instrumentos por eso por Gentle Giant me hice multi instrumentista leía los créditos mira pásame uno de esos el disco negro que está hasta el fondo allá ese mero o sea nada más así como como dato curioso o sea vienen aquí este Derek Shulman ¿no? canta toca alto y soprano sax y recorder la flauta está barroca el guitarrista toca guitarra de 6 y de 12 cuerdas mandolina percusión y el recorder el de los pianos toca keyboards tune percussion que es como un vibráfono recorder y canta el otro el bajista toca bajo violín guitarra percusión y canta es como que todos y este es un disco ¿no? pero en varios discos se ve que tocan así 6 instrumentos cada quien y al final de que solo porque pueden los because they can que padre eso por eso me metí yo en esa onda por eso se me abrió la mente para ok quiero estudiar más instrumentos y bueno ya después de esta de esta influencia llegó varios discos de Anwar Brahem a mi vida con Jan Garbarek Shakti con John McLaughlin y Hari Prasad Chabrasia y Saquil Hussein y toda esta esta banda de indios que es virtuosísimo entonces empezó a llegar esa influencia de mi vida también cosas de India y ahí fue como que expandí yo todavía más el horizonte fue cuando dije ok este no nada más está el rock y estas corrientes que tengo a mis manos o a la mano este rock progresivo que se me hace muy interesante pero también el rock progresivo ya cuando se estiliza vamos a hacer una banda de rock progresivo me da mucha flojera si o sea me gusta cuando sucedió cuando sucedió cuando sucedió como que se meten los elementos adecuados y dan un resultado padrísimo que luego les pusieron un rock progresivo porque no sabían cómo decirle pero realmente era ¿qué es eso? pues Gentle Giant ¿no? ¿qué es King Crimson? pues King Crimson después los pusieron todos en el mismo cajón entonces yo de alguna manera lo que hago hoy en día es rock progresivo y en algún momento cuando me fui a la India y a los países árabes venía muy empapado de esas culturas entonces naturalmente mis ejercicios o composiciones iban a estar muy influenciadas por eso a un grado de que aunque fueran mías y fueran originales eran muy sujetas a eso a esa impresión o a esas impresiones que tuve ahorita con el recorrido de los años siento que en este momento Petra ya por fin es mi voz o sea ya soy yo o sea si tiene mucha onda oriental mucha onda de India mucho rock psicodélico progresivo medio balcánico tiene un poco de rasgos de los módulos o sea como estas partes repetitivas no tanto pero está o sea si es como si hubiera hecho una una cosmología de mí o sea de lo que soy yo y todos mis discos los 12 discos que están ahorita grabados tienen puede haber una continuidad por decirlo así y ahorita siento que está todo en el sartén así todos los elementos ahí oye y antes de seguir sobre esta misma línea solamente por mera curiosidad hay una parte en ese arreglo que le hiciste a la primavera porteña en la que se escucha como reggae y eso hizo Grace Jones en su momento con con esta misma pieza de Piazzolla ¿tiene tiene alguna relación? no la relación que yo tengo con esa pieza está bien chistoso porque realmente yo estaba en el centro en una tienda de que venden partituras y me acuerdo que en algún momento había tocado algo de Piazzolla con un amigo mío Morgan Simansky que es guitarrista clásico y me gustó porque vi que era intrincado y era progresivo o sea se me hacía así como entonces dije pues voy a no sé agarré una partitura y primavera porteña nunca la había escuchado no sabía de su existencia nada totalmente a ciegas me la traje a la casa nunca la escuché o sea nunca busqué referencias ni nada y de ahí hice el arreglo ok y Morgan cuando la escuchó dijo puta que buena versión te echaste de la primavera porteña yo no sabía yo para mí era una partitura de ahí saqué ahí decía en qué tiempo estaba yo la interpreté hice todo no sé ni cómo es la pieza original lo que sí hice fue que a partir de cierto momento de la pieza o sea termina la partitura y como que yo quise meterle otras cosas no sé por qué lo hice en su momento porque fue hace mucho tiempo pero metí una pieza de Carlson y Hanson que Hendrix este coberió en su momento que se llamaba Tax Free ok y esa es esa parte o sea yo le metí Tax Free de Carlson y Hanson que son unos este suedish ¿cómo se llama? este suizos ¿suecos? suecos unos suecos y metí esa esa onda el arreglo de Hendrix muy parecido al de Hendrix y luego de ahí se va a una tercera parte que ya esa sí ya es completamente una parte mía pero muy influenciada por Frank Zappa ok y es un solo de guitarra que dura como seis minutos yo creo que interesante Fausto oye y bueno así como de si date seis minutos de solo ¿por qué no? porque puedo solo porque puedo y bueno volviendo a esta idea ahorita que ya te sientes más en un momento en el que eres tú háblame de este último disco o de estos últimos discos porque fue más de uno acabas de sacar ¿está Gaia Nauta? está Gaia Nauta un poquito más para atrás está el de Sikam que era otro grupo pero pero justo estaba viendo hace poco y se tomó la decisión de que en Petra ya voy a meter todo como te decía o sea como todo excepto mi parte folk este blusera porque ahí sí no tiene cabida en ese universo por decirlo así pero pero ya tenemos elementos ahorita en el concierto que suenan muy a Sikam que es como muy hindú ya estoy tocando otra vez el laud árabe el violín hindú otra vez ahí entonces ahora sí tienes ya como un menú de doce tiempos así increíble y de diferentes lugares ¿no? entonces sí este pues tenemos de los de los más recientes tenemos Lágrima también que es un disco como de música de cámara de Asia Central que está también muy basada en las danzas circulares de los derviches hay una pieza que se llama Círculo que la escuchas y suena muy Gurdjieff o sea como esta música que hacía con Tomás de Hartman para los movimientos que hacían ellos y tiene una como un timbre muy este muy acústico el disco muy emocional este un poquito contrastante a lo que venía haciendo con el disco Don de Petra que era así como muy muy barroco tiendo tiendo a caer mucho en eso esa es mi influencia como de Gentle Giant y de estas bandas que se estuvo muy intrincado y lleno de cosas y de información poco a poquito le he ido agarrando que también pues no es necesario decir tantas cosas para llevar un mensaje ¿no? entonces estoy en eso esa sí es como una pequeña un talón de Aquiles de mi parte o sea como que demasiada creatividad y querer poner todo ahí ¿no? hilarlo todo pero lo haces muy bien cuando lo haces lo haces muy bien hay que arriesgarse ahorita hay unas piezas que en el concierto que hay una que es de la U que es para lo de las inspirado en las Mil y una noche y tiene un o sea es como espacio todo es espacio o sea como sonoridad buscando sonoridad y espacio todo el tiempo en la pieza o sea lo más alejado de esa locura que luego tenemos también en el concierto ahorita muy bien pues hay demasiado que escuchar y eso está increíble Fausto pues ¿hay algo más que quieras comunicar? ¿hay algo que quieras agregar? pues este los que estén interesados que sigan en redes sociales Fausto Palma subí la discografía completa a iTunes y a este cualquiera de las plataformas electrónicas de su de su este de su choice perfecto y este y pues vengan a los conciertos siempre siempre va a haber cosas nuevas ahorita el disco gallenauta ya salió pero a la vez estamos tocando todo nuevo acá salía hace un mes y nada más tocamos una pieza de esos desde ese disco en vivo y todo lo demás es nuevo está en édito todo el tiempo está en movimiento esto y además Fausto siempre tiene unos músicos increíbles sin ellos no se podrían llevar a cabo ninguno de los proyectos está muy interesante como cada uno a pesar de que todo está escrito y todo está como muy contemplado le traen cada quien su sabor sí y hay una comunicación súper orgánica está está increíble pues Fausto te agradecemos mucho esta entrevista nos da mucho gusto que seas el primer capítulo de Bob's Pot y pues bueno aquí seguiremos Estefanía muchas gracias a ti y que sea el do inicial que de aquí sale a toda la escala exactamente gracias Fausto muchas gracias gracias